¿Qué es el cuartel de la policía? ¿Qué es el cuartel de la policía? Misiles que siguen arrojando de jamás, no solamente cero, sino al resto del país también. No hay mucho más por agregar, este día ha sido relativamente tranquilo, se están removiendo los escombros. La presencia de ambulancia acá en la afuera de la comisaría nos da a entender que puede haber cuerpos tanto de terrorista como de algún policía o algún reel que no esté contabilizado. Alguien que estaba haciendo un trámite casual dentro de la seccional de policía. Realmente no sabemos quién estaba dentro, quién afuera y bueno, el edificio ha quedado demolido a medias. Es decir, la primera parte del edificio fue demolida por los misiles que finalmente lanzaron luego de 12 horas de combate. La fuerza aérea israelí contra este verdadero búnker, que se había convertido en un bastión de jamás, que logró mantenerlo bajo su control durante casi un día entero. Los ciudadanos de ceros, por supuesto, están con las reservas ya mínimas de alimentos, los que tenía cada uno en la heladera. Obviamente no hay supermercados abiertos, no hay movimiento y la gente no sabe de su casa. Así que, bueno, están todos esperando que haya algún tipo de orden o comunicado para que vuelva un poco algún tipo de normalidad. La que se da en tiempos de guerra, por supuesto, que no es una normalidad total, pero es una normalidad que por lo menos permite salir a la gente de la casa y hacer algunas compras. Sé que hay ITZY que secuestran los dos hijos. ITZY que es también un corresponsal de Radio Jai de Argentina, no me acuerdo la especie de ITZY. Y, bueno, un hijo fue a visitar a otro en el Kewitz, con la mala suerte que él le secuestra a los dos hijos. Chico joven, de 40 años, a lo mejor 35. Quizás 40 años, sí. ¿Y lo mataron? Y no, no se sabe nada de los rehenes. En teoría, mataron a la gente que querían matar porque hicieron una masacre y a los que se llevaron no creo que el fin sea matarlos. Ellos van a querer negociar para liberar a todos los presos palestinos, que es lo que están exigiendo. Y, bueno, situación, los combates en la calle, ya casi inexistentes, o sea, ya están en retirada esta gente, pero la ciudad no ha sido todavía liberada. Hay gente de ellos escondida, bueno, por lo tanto, no tenemos permiso de salir de las casas. Ayer justamente vi y no tenía batería para filmarlo, delante mío traían cuatro terroristas detenidos. No, no, pero esos somos nosotros. Mi mamá, que en cada explosión se preocupa. Imagínate, nosotros tenemos las que nos tiran, pero también las que tiramos nosotros hacen un ruido muy fuerte, quizás más fuerte de las que nos tiran a nosotros. Que son los tanques, los cañones y todo eso. No sé qué pasa a nivel nacional porque no tuvimos información, estaba todo cortado, no había teléfono, nada, así que recién nos estamos integrando un poco lo que está pasando. Para enlace judío y todo el mundo latinoamericano, Diego Zireta, desde Israel. No, 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 no.